algunas personas como era de esperarse saltan a deschavarse solas hoy se reunía una piba de estas que parece caer asiduamente en fm la tribu con ciertos de libros que estaban acá en la esquina y acá en fin y se ve que tiró su pauta difamatoria porque empezó a decidir hacerle un lugarcito en la cama a vos después te va a terminar persiguiendo a vos obviamente yo estoy en situación de calle bajo ciertos asedios políticos y estatales y policíacos y mediáticos lo curioso es que quienes intentan invertir roles y de vuelta una vez más como las chicas venezolanas estas que estaban con los argentinos que querían hacer de cuenta que me leían la mano a mí para tomar un audio mío invertirlo y hacer de cuenta que el rol del personaje que queda en el tolón con la mano siendo el de guía de rayo eso demostró que habían accedido un audio que era el audio de la gente que se robó cierto dinero tratando de proteger a darío nicolás morales y otras personas estos personajes decantaron en esta confabulación que involucra personal de cosuit a policías a personal gremial y a personal del estado y lo curioso es que la peluquería donde iba a cortarse el pelo el hombre este que asesinó al policía que a su vez fue asesinado por el policía es donde van también estas venezolanas que estuvieron en el bar sacando la foto para refrescarles la memoria a todos yo conté una situación yo la conté en privado sobre alguien a quien le leyeron la mano en el tolón y que había cobrado una coima y demás entonces después mandaron unos chabones para hacerme leer la mano a mí en el tolón con lo cual se queda en evidencia quienes me robaron mis archivos y quienes tratan de invertir los roles bueno esto se prolongó así a través del tiempo pero solo se puede prolongar con la censura de la prensa y la persecución de la prensa en mi contra para encubrir precisamente a los verdaderos culpables con lo cual de vuelta esta chica dice una frase que en realidad es mía hazle un lugar en tu cama y te va a terminar persiguiendo a vos pero la quiere aplicar a la situación mía y a varios años posteriores de que la dije cuando ya quedó demostrado que lo que yo dije se cumplió porque hicieron el pacto de deuda porque nadie habla de economía sobre nuestra plataforma marítima ningún político ningún sector político lo en campaña ninguno lo hizo y tampoco tiene un proyecto serio al respecto pero bueno se ve que les molesta que vivo diciendo que ser es hacer que si la cuestión planteada por shakespeare más importante de la vida filosófica humana es ser o no ser fantástico así es pero ser es hacer y yo hago ustedes dicen que hay que nadar pero Gracias.